Hola, soy Fer Show Escárcega, tengo 33 años, vivo en la Ciudad de México, con frontera con Ciudad Neza. Entonces, se vive aquí un movimiento fronterizo de intercambio cultural entre la ciudad, de las orillas, la periferia, que es como algo importante para denotar en mi trabajo. Y pues bueno, antes de empezar a contarles sobre mi trabajo, quisiera contarles un poquito sobre mi mundo y cómo es que este es el que me ha llevado a poder lograr todo lo demás. Entonces, pues bueno, siendo un chavo en la Ciudad de México, me encanta ir a los bares de todo tipo, en especial los de reggaetón, los de reggae, música electrónica, también los bares gays me gustan mucho. Y en ese sentido es que he podido conocer a mucha gente en estos bares, ¿no? Yo tengo un alma de fiesta, me encanta. Y bueno, mi trabajo también me permite conocer mucha gente, modelos, diseñadores, iluminadores, bailarines, que pues bueno, permean mi trabajo como fotógrafo y me permite llegar a otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los personajes importantes que para mí quiero destacar son los drag queens, las drag queens. Estas chicas que vienen a demostrarnos que tienen el poder de transformarse cada día en lo que quieran, es una maravilla. Gracias a ellas también y a ellos he tenido contacto y he podido conocer a muchas amigas trans, ¿no? Entonces también el tema de la diversidad sexual ha sido bien importante, ¿no? Porque no solo tiene que ver con quién soy, sino cómo mi grupo de amigos, los lugares a los que voy, todo esto se vuelve parte importante de la obra. Entonces, este, por ejemplo, tengo amigos youtubers también, ¿no? Que me enseñan cómo a trabajar las cosas en internet. Entonces de pronto ha sido salir con ellos en reality show, ser parte de sus canales de YouTube. Y bueno, tener amigos tan populares, tan creativos, tan divertidos, que hablan de maquillaje, pelucas, vestuario, de pronto para un fotógrafo, un creativo, es la oportunidad de abrir el mundo y de crear. Y entonces en ese sentido es que he podido concentrar todo eso, ¿no? A mis amigos, he trabajado con otros fotógrafos, he colaborado con otros artistas, no solo fotógrafos, ¿no? También estoy hablando de bailarines, músicos, he hecho comerciales. Entonces, bueno, un poquito de todo eso es que ha llevado... Ingrid, por favor, ¿qué haces, güey? Entonces, bueno, un poquito de eso es lo que ha llevado a que resuma mi trabajo y lo capitalice, digamos, ¿no? Ahí es donde descubro qué es eso del capital cultural. Y me doy cuenta que lejos de quejarme y de decir no tengo y no soy y no puedo, me doy cuenta que tengo, puedo, quiero. Y empiezo a aprovechar pues todo, ¿no? Mis escenarios, ¿no? La calle, empiezo a ocupar a mis amigos. Y pues bueno, finalmente es ahora que como fotógrafo ya cumplo 15 años de trabajo. Y en estos últimos años lo que me ha llevado las mayores satisfacciones ha sido exposiciones fuera de México, como lo es en Francia, en Costa Rica, en Texas, incluso, bueno, en Chicago también hubo una expo, ¿no? Es importante y curioso justo porque justo como ahora en Costa Rica, que yo tenga más visibilidad fuera de México es raro, siendo que pues hay alguna crítica, ¿no? Debido a que México se cierra las puertas de pronto al seguir reproduciendo estereotipos como foto blanco y negro con una mirada hacia abajo de gente pobre y que somos indígenas y que siempre traemos arape o agachados. O sea, creo que es importante retratar otras miradas de México y otras caras, ¿no? Entonces, para mí, yo estoy muy orgulloso de ser mexicano, de ser comerciante, de ser de barrio y pues bueno, para mí todo esto ha sido un poco como el reto, como de demostrar que lo que hago y mi trabajo tiene otras posibilidades. Así es como he llegado pues a galerías como Art Cage Condesa, que es una de las galerías importantes aquí en México, la galería Oscar Román, que también me ha invitado a participar. También he participado en periódicos, en redes sociales, en diferentes revistas, he trabajado en los diferentes medios de comunicación, lo cual me colocan de pronto ahí como un ícono en la fotografía, como un estigma, un monstruo, ¿no? Porque de pronto soy el chico que estoy ocupando las redes sociales, estoy trabajando con mucha gente. La verdad es que la fotografía es mi pasión, no imagino otra forma de crear. Y entonces, pues bueno, lo sigo dando todo y trabajo y trabajo, ¿no? No necesito que una campaña me contrate, no necesito que alguien me diga qué hacer. Todo lo que hago, lo hago porque quiero y afortunadamente me pagan por crear y por hacer esas cosas. Actualmente gané una beca que se llama Me Sobra Barrio, que es del centro de la imagen y bueno, tiene que ver con trabajo comunitario. Entonces lo que hice fue un poco de fotografía y la calle y trabajo comunitario, empecé a vincularme. También tuve la oportunidad de trabajar con Diana Sánchez Barrios, que es la líder sindical de todos los comerciantes de la Ciudad de México. Y logré un ensayo fotográfico en el cual retrato la humanidad y la otra cara de los comerciantes que nadie quiere ver, ¿no? Y hablo sobre el trabajo digno, hablo sobre la vía pública, sobre la discriminación que hay para muchas personas que por salir de la cárcel o no tener estudios, se ven forzados a generar sus propios empleos y entonces por eso, al parecer, para una sociedad no es el trabajo correcto o no es el mejor. Y yo hago esa como, busco rescatar esa crítica y esa dignidad acerca sobre el trabajo y el comercio. Por otro lado, hice un trabajo en colaboración con el INA, el Instituto Nacional de Antropología del Estado de México, y me dio acceso a las iglesias de todo el Estado de México para retratar el patrimonio cultural y hablar sobre el rescate que se está haciendo debido al pasado terremoto del 2017 que destruyó muchos templos. Entonces, tuve la oportunidad de estar en los templos, en los espacios, conocer a la gente, trabajar en comunidad. Y pues bueno, de pronto, ahora llevo casi tres años de pronto trabajando con mucha gente, con proyectos, doy talleres en universidades también, ¿no? Me gusta mostrar todo esto y es como he podido llegar a trabajar con Federico Gama, un fotógrafo importante, Álvaro Cueva, un periodista importante aquí en la ciudad, Armando Cristeto, otro periodista y crítico con el cual también trabajo. Finalmente, todo este esfuerzo también llegó a ganarme, bueno, llegué a ganarme una beca, que es la beca del Fonca, y bueno, esa beca de Fonca me abrió mucho las puertas en el sentido que se hizo un documental que se llama 20 y más por el arte, que lo pueden ver en internet, en Canal 22, aquí en México, o en Filmin Latino, que también está disponible, que es una plataforma de cine mexicano, y bueno, este documental se ha retransmitido en canal abierta, en televisión abierta durante cinco años, entonces gracias a él recibo mensajes y mi trabajo ha tenido mucha difusión, y pues bueno, actualmente estoy trabajando con un cineasta que se llama, bueno, él se considera periodista, y bueno, ahora está haciendo documentales y cine, se llama Miguel Crespo, y bueno, desde hace un año me está grabando, me ha seguido a cuatro cámaras, micrófonos, ha sido una locura, hemos ido a diferentes fiestas, trabajos, exposiciones, y bueno, finalmente esto se va a resumir para el próximo año en una película, un documental, un largometraje, digamos, en el cual se va a exponer mi vida, el trabajo, y pues todo este mundo que les estoy contando, entonces los invito a que lo sigan, a que sigan atento al trabajo, todavía estamos haciendo muchas cosas, todavía están pasando muchas cosas, la verdad es que ni yo mismo sé cómo es que todo se sigue dando, porque pues creo que resultado de esta buena onda, y de este mundo del que me he rodeado de amigos y de gente que creo que es la carne, la sangre y la raíz de todo esto, porque más que una exposición, más que un video, más que un premio, para mí es la pasión por ser fotógrafo, y por tener a mis amigos cerca, y por convivir con ellos y compartir eso, porque ellos también me hacen sentir una estrella, así como ellos lo son, entonces es una admiración mutua y es fascinante poder vivir esto al lado de otros que también sueñan como yo, en una ciudad que te deja ser libre, porque también hablo de una ciudad cosmopolita, una gran ciudad, una de las grandes ciudades del mundo, que es la Ciudad de México, entonces tener acceso a distintos bares, a distintas culturas, a la violencia también, a la sobrepoblación, creo que es como parte importante de una realidad en la que vivo, y pues con eso sobrevivo, y trabajo y creo, entonces mi obra va por ahí, entonces pues bueno, les mando un saludo Costa Rica, muchas gracias por invitarme a esta exposición, los invito a que vean mi trabajo, a que googleen mi nombre, Fair Show, y van a ver muchas entrevistas, videos, mucho trabajo que tengo, y pues bueno, el año que viene los espero con el documental, ¿no? Entonces, chill. Necesito agua.